Según el más reciente informe sobre el avance de la jornada de vacunación en Nicaragua, las autoridades han detallado que en el país ya se alcanza el 77% de las personas vacunadas contra la COVID-19 de dos años en adelante. El grupo etario con mayor cobertura es el de mayores de 30 años, quienes ya llegó a un 85%. En cuanto a las embarazadas puérperas y lactantes, se alcanzó un 80% y un 74% a las personas de 18 a 24 años. Rosario Murillo destacó la labor del personal de salud, quien continuó desarrollando la jornada de vacunación durante las vacaciones. Y estamos contentos de haberles cumplido. Salud cubierta en todos lados. La vacunación en seguimiento. Tenemos ya una cantidad, 80% de embarazadas vacunadas. Imagínense, puérperas, lactantes, los niños 62, de 12 a 17, 72, 74, la población de 18 a 24. mayores de 30 años, 85 y 77, la población total. Cuánto trabajo nuestro homenaje, honor a los trabajadores de la salud que no han dejado de estar en todo el país, dando atención a todo el que le necesite y en las jornadas de vacunación voluntaria. Además, brindaron detalles sobre el reporte epidemiológico donde el dengue contabiliza 27 casos positivos según las muestras, pero se redujeron algunas cifras de malaria y neumonías. También tenemos en epidemiología, dengue, atendiendo 27 casos positivos según las muestras tomadas. También 5% menos de fallecidos, 6% menos de casos en neumonías y malaria, 7% menos. Leptospirosis sin fallecidos, gracias a Dios. Estamos en la jornada de hospital para mi comunidad, feria de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.